Reportan la aparición de más vehículos fraudulentos en la isla de Cozumel. El subdirector de tránsito Domingo Vivas informó primeramente de una motocicleta azul tipo Krypton marca Yamaha, la cual en medio de un accidente en la verificación de su documentación, se percataron de que los números de serie del motor están remarcados, por lo que fue turnado el caso al Ministerio Público. El propietario del vehículo asegura que es de su propiedad, mas no se explica el porqué de las alteraciones en la motocicleta. Esta motocicleta tuvo un accidente, es una motocicleta marca Yamaha, tipo Krypton color azul, modelo 2001 con placa de circulación XA J44. El problema del 3 de febrero del 2012, repito, tuvo el problema de un accidente a las 7 con 5 minutos. Al hacerle la revisión normal sobre sus papeles, el signo de que fue alterado los números que tiene la moto, el chasis, el motor, todo está alterado. Entonces en estos momentos estamos haciendo ya la constelación al Ministerio Público, para que el señor vaya allí y compruebe por qué está rayado todo lo de la moto. No coincide nada con lo que nos está presentando. Pues para mí que es un robo, yo lo veo más como robo porque si fuera un fraude o algo, no dejaran los números allá y dieran la misma. Para mí esto es un robo. Asimismo el comandante dio parte de un automóvil áltima, que de igual forma cuando su propietario acudió con ellos para verificarlo, ya que lo acababa de comprar, se dieron cuenta de que su documentación no correspondía con las series del motor, por lo que de la misma forma se pasó el caso a la autoridad pertinente. Tengo un vehículo, un carro, creo que es Altima, algo así, lo tengo ahorita en el corralón. Este vehículo, un señor según él es el propietario, nos pidió apoyo porque había descubierto su carro. Él no hace un cuento que le dio este carro a una persona, que para que le vende y eso, porque tiene muchas deudas. Al final hizo exhortación a la población a estar más alertas para cuando opten por comprar vehículos usados, donde dijo es mejor verificarlos antes de hacer la transacción y en el área de tránsito pueden ayudarles para la verificación de vehículos. Verifiquen, nosotros estamos trabajando todos los días, de excepción, yo el domingo sí, es familiar, no lo digo, es familiar, pero de lunes a sábado aquí, checamos todos los papeles, le decimos que compren y que no compren. Ahorita el señor se metió en un problema porque a lo mejor pagó con una moto que no es legal, y el otro pues no sabemos lo del carro, pero el carro se va a ir a Misterio Público. La gente no se moleste si le estamos checando papeles y eso, porque le vuelvo a repetir, están apareciendo muchos motos robados. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.